Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana voy a hablaros de algunos libros que me apetecería muchísimo releer. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana voy a hablaros de libros que me apetecería releer, de libros que me gustaría releer, que les tengo ganas de volverlos a coger y de meterme dentro de sus historias, porque son historias que me encantaron. Es verdad que con tanta novedad, con tanto libro que nos llega, con tanto libro nuevo, muchas veces releer es como, o para mí, releer es como tener la sensación de que no termino con el trabajo que tengo pendiente y me pongo a releer otras historias que ya conozco. Pero es verdad que la lectura ni es un trabajo, ni es algo que tenemos que tener pendiente, es disfrutar. Y verdaderamente, si te apetece releer algo, ¿por qué no te pones otra vez con esa historia que tanto te gustó? Es verdad que muchas veces he pensado que si yo al mes, más o menos, me leo de media 4 o 5 libros aproximadamente, llevo mucho tiempo pensando en coger y en meter cada mes un libro que me apetezca releer, una historia con la que tenga ganas de reencontrarme, pero al final ya os digo, es algo que nunca hago porque eso, me meto con otras historias, me meto con otros personajes, hay mucho libro pendiente, hay mucha novedad pendiente, hay muchas cosas que salen y tienes ganas de leer y el tiempo es limitado y el tiempo de lectura es más limitado aún porque yo no tengo mucho tiempo para leer. El otro día se me vino a la cabeza un libro que he leído súper recientemente, pero al que me encantaría volver es que le tengo muchas ganas y es nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Me gustó tanto esta novela, inesperadamente no porque yo tenía muchas esperanzas puestas en ella, había escuchado cosas fantásticas, yo la leí por culpa de Juan porque subí una reseña maravillosa de sus impresiones sobre el libro y me entraron muchísimas ganas de leerla y tal y como terminó la reseña me lo compré porque es que necesitaba ponerme con esta historia. Y me gustó tanto, me impresionó tanto no solamente la historia sino cómo está contada, cómo mezcla tantas cosas, una relación de padres e hijos, la dictadura argentina, una historia de terror, un drama familiar, no sé, hay tantos elementos interesantes en esta historia que de verdad es que cada capítulo es todo un mundo, es que cada párrafo es todo un mundo y me quedé tan enamorada de Gaspar y de su padre y de todos los personajes que forman la historia verdaderamente que me encantaría volver a leerlo, me encantaría volver a leerlo, me gustaría muchísimo volver a ponerme con él y volver a vivir la historia de este padre y este hijo. Otro libro que me muero de ganas de releer y es que últimamente estoy muy en modo thriller y bueno pues se me vienen a la cabeza algunos que he leído y que me encantan, es Los hombres que no bababan a las mujeres. Ya sabéis que este canal tiene nombre por culpa de Lisbeth Salander y este fue un libro que a mí me gustó muchísimo, es una trilogía que me encanta y sobre todo lo que me gustó es que fue una sorpresa muy grande. Cuando tú lees mucho, los lectores que leemos mucho, a los lectores que leemos mucho, muchas veces es complicado sorprendernos. Al final todas las estructuras se parecen, todos los personajes se parecen entre ellos, todo se parece un poco a todo porque es así y es inevitable y es verdad que esta novela a mí me sorprendió muchísimo. El personaje de Lisbeth Salander fue algo para mí completamente nuevo, me gustó muchísimo. Luego es un thriller muy bien hecho, muy bien construido y es verdad que siempre hablo de Lisbeth pero hablo muy poco de Miquel y son dos personajes que se complementan muy bien, es una pareja maravillosísima, muy atípica y fue algo para mí tan sorprendente, me gustó tanto, lo disfruté tanto, que no me importaría nada volver a perderme en estas páginas y volver a pasármelo fenomenal con esta historia que tanto me gustó. Otro thriller que me encantaría releer es Perdida de Gillian Flynn, lo he recomendado hasta la saciedad y es que para mí es un libro absolutísimamente redondo, no tiene ninguna pega, no tiene nada, no le puedes poner ninguna pega a Perdida, es redondo, es genial, es maravillosísimo, para mí es el cénit del thriller y del misterio doméstico, es un libro buenísimo, no solamente por su trama, absolutamente maravillosa y bien cerrada y bien terminada, que es algo de lo que suelen pecar algunos thrillers, de no atar bien todos los cabos, sino también por su personaje, o sea, tanto su personaje femenino como ese marido, al que le van cayendo hostias durante todos los capítulos, que no saben por dónde vienen, porque es que el pobre mío no sabe por dónde vienen las cosas y que está con esa cara de bobo durante toda la historia, es que me gustó muchísimo, es que me gustó muchísimo, qué bien hecho está, qué bien compuesto está, qué bien me lo pasé leyéndolo, tenéis una adaptación de hace unos cuantos años, está protagonizada por Rosamund Pike y por Ben Affleck y creo que el director es David Fincher, si no me equivoco, sí, David Fincher y es genial, está muy muy bien y es una trama de eso, ya os digo, angustiante, esa intriga doméstica, esa mujer escribiendo en el diario que no sabes qué va a pasar con ella, en un capítulo tienes un giro, al siguiente tienes otro, es un libro absolutamente redondo y me gustó muchísimo. Otro libro también que me muero de ganas de releer es el libro de los Baltimore de Joel Dicker y voy a decir lo que digo siempre de este libro, es la prima fea de las novelas de Dicker, este libro es como si no existiera, nadie habla de este libro cuando habla de las novelas de Joel Dicker y es genialísimo, es un dramón familiar con esos cambios de cronología que hace Dicker, con esa rotura de la cronología que vas delante, vas a detrás, vas adelante, vas a detrás, pero nunca te pierdes y es un libro que a mí me gustó un montón, a mí me gustó más que la verdad sobre el caso Harry Keber, para mí es la mejor novela del autor, os lo digo de verdad, porque es verdad que aunque a mí la verdad sobre el caso Harry Keber y otras novelas de Dicker me han gustado mucho, sí que es verdad que considero que aunque lo hace muy bien y yo disfruto mucho con sus tramas, sí que considero que quizás sus tramas algunas veces tienen demasiados saltos, demasiados giros, demasiadas vueltas de tuerca y muchas veces no es necesario, no es necesario, y el libro de los Baltimore tiene una trama quizás para mi gusto más limpia, más lineal y a mí es un libro que me gustó mucho, aparte es un drama familiar que ya sabéis que yo soy muy de dramas familiares y es un libro que disfruté muchísimo y que me encantaría releer. Y ya por último me gustaría mencionaros la biología de Seis de Cuervos de Leibard Dugo, ya sabéis que yo no tengo seis de cuervos, siempre os enseño el segundo, que es Reino de Ladrones, que el primero a mí me lo prestaron, me gustó un montón y la verdad es que no lo tengo en físico y me encantaría tenerlo y son dos libros que disfruté muchísimo, pero sobre todo Seis de Cuervos es que me impresionó una barbaridad. Qué bien escrito está, qué bien compuesta está la trama, qué novela coral más bien hecha, cómo presta atención a todos los personajes, cómo a todos les da su voz, a pesar de que dentro de la pandilla protagonista hay un personaje principal, pero cómo está armado el sistema de magia, la ambientación, todo, todo, todo. Es que es un libro que está muy bien, a mí me sorprendió muchísimo, es un libro que salió en Booktube cuando yo empecé con el canal y estaba todo el mundo como Mateo en la guitarra con Seis de Cuervos, que se es buenísimo, que se es genial, que se es maravilloso. Y la verdad es que yo lo leí con las expectativas muy altas, yo la verdad es que pensaba, digo, este es el típico libro que le ha gustado a todo el mundo y a ver si, y esto no va a ser para tanto, a mí no me va a gustar y me encantó. Es de lo mejor que he leído desde que tengo el canal y es un libro que no tiene desperdicio. La segunda parte me gustó mucho, creo que si releyera, releería los dos, porque está muy bien, porque el primero termina que tienes que seguir con el siguiente, ¿no? La segunda parte me gustó mucho, pero no tanto como Seis de Cuervos, la verdad. Seis de Cuervos me pareció genialísimo. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, un besito y adiós. ¡Gracias por ver el vídeo!